Las Juana Moreno, así llaman muchas personas a quienes integran este colectivo cargado de buenas vibras y deseos de hacer. El mismo surgió como proyecto al amparo de la UNED hace ya 20 años. El camino fue muchas veces complejo, pero ellas supieron sobreponerse y aquí están dos décadas después. Empezamos a captar personas que sabíamos que trabajaban más o menos alguna especialidad esta, alguna manualidad y otras no conocían nada, pero las captamos y empezamos a trabajar en el 2003, en febrero. Pasaba el tiempo y más aceptación tuvo. Los colectivos se unificaron. Las compañeras fueron todas maravillosas, tantas las que están como las que ya no están. Dieron, lo acogieron con mucho amor. Entregaron todo porque el proyecto no fracasara. Premios y reconocimientos a todas las instancias, entre los que destaca el Memoria Viva, dicen mucho del trabajo de estas artesanas que honran con su creación a la cultura comunitaria graumense. Es el colectivo donde se han reunido estas mujeres de la tercera edad, sabiamente, que nos mantienen vivas las tradiciones. No van a morir los tejidos a crochet, el miñardí, el frivolité. Tiene larga vida la muñequería, pero además, ellas mantienen un proyecto infantil sobre tejido, precisamente, y muñequería, con niñas, jóvenes y adolescentes. O sea que estamos asegurando el patrimonio cultural inmaterial a través del colectivo Juana Moreno. Exposiciones, talleres, cursos de tejido, bordado y muñequería figuran entre las acciones que el Juana Moreno lleva cada mes a las comunidades, con el único objetivo de salvaguardar auténticas tradiciones del añejo vayamo. El colectivo honra con su nombre a una esclava vayamesa que, al ser liberada, aprendió a coser y confeccionar muñecas negras. Los caballeros la ofrecían a damas que paseaban por los alrededores de la plaza principal, mientras los acaudalados las colocaban junto a sus bebidas en tarde de esparcimiento. Cuentan que casi todos en la ciudad tenían una muñeca de aquellas. Así nació una tradición que llega a nuestros días. En Gran Maya, Kelín Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.